Imagínese un partido de fútbol sin árbitro. Hay situaciones en las que son necesarias la participación de un tercero o un mediador para que exista una mejor comunicación entre nosotros y armonía en nuestra vida. El Ministerio de Justicia los invita este 24, 25 y 26 de noviembre a la Conciliatón Nacional. Una nueva oportunidad completamente gratis para lograr acuerdos y soluciones a sus problemas sin resolver. Si tiene un problema por conciliar como cuotas alimentarias, custodias de hijo, regulación de visitas, préstamos o deudas no canceladas, cuotas de administración e inmuebles arrendados, conflictos de convivencia como ruidos o daños ocasionados por mascotas, le tenemos la solución. Arregle por las buenas y evite papeleos y dolores de cabeza a largo plazo. Inscriba su caso antes del 20 de noviembre en... Luego atienda el llamado del conciliador designado para su caso y finalmente acuda a la cita que le programe. Todos somos ejemplo de paz. Mayor información... Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.